¡Suscríbete al canal! Te lo agradecería muchísimo que lo hagas Ya que eso me ayuda a seguir subiendo este tipo de contenidos Este tipo de tutoriales al canal Así que muchísimas gracias por el apoyo Y como siempre comentar que canción te gustaría que haga en un próximo video No lo demoro más y vamos con el tutorial Vamos con lo que es la introducción a la canción Como siempre hay que recordar que esto está adaptado para aquellas personas Que recién están iniciando en este instrumento O simplemente buscan una manera más fácil, más sencilla de hacer este tipo de canciones Bien, vamos con lo que es la introducción a la canción Hay dos opciones que pueden elegir para hacer Hay una más sencilla que la otra La primera sería simplemente marcar con la mano izquierda un Fa, un Sol Y con la mano derecha vamos a hacer una secuencia de Sol y Re Sol y Re dos veces Sería ¿Ok? Eso lo vamos a repetir tres veces Sería Sol, Re, Sol, Re E inmediatamente podemos entrar ahí con la parte de los ocorros ¿Ok? Personalmente a mí me gusta tener una buena introducción Es decir, alargarla un poquito No sé si complicarla Sino tener un poquito más de armonía en la misma Por eso hay una secuencia que se utiliza a lo largo de esta canción Que es la secuencia de los siguientes acordes Es un Sol Luego vamos a hacer un Mi Que el Sol se hace de esta manera Un Sol Un Si Y un Re Luego un Perdón, un Si menor Que se hace de esta manera Un Fa sostenido Un Si Y un Re Luego vamos a pasar a un Do Que se hace de esta forma Un Do Un Mi Y un Sol Luego vamos a hacer en esta secuencia un Sol nuevamente Y vamos a terminar con un Re Es decir, un Re Un Fa sostenido Y un La Esto que tiene que ver Digamos Estos acordes los vamos a acoplar con los anteriores punteos que acabamos de ver Es decir Sin embargo No lo vamos a hacer tal cual los acordes Sino vamos a tocar nota por nota de los acordes En este caso vamos a hacer, por ejemplo Con la mano izquierda Nosotros vamos a acompañar los acordes correspondientes Si en este caso es un Sol Vamos a marcar el Sol Sería Y si es un Si Si es un Do Y Sol Esto Armonía Vamos a acoplarlo con los anteriores punteos Que quedaría algo así Esa sería la introducción de la canción E inmediatamente luego Nosotros vamos a pasar con lo que es el acorde Y vamos a introducir lo que es la letra En la parte de los acordes de la canción Donde vamos a introducir la letra Es necesario conocer todos los acordes que vamos a utilizar a lo largo de la canción Como habíamos visto anteriormente Vamos a tener un Sol Que se hace de esta forma Un Sol Un Si Y un La Perdón Un Re Un Sol Un Si Y un Re Vamos a hacer un Si menor Un Fa Sostenido Un Si Y un Re Vamos a hacer un Do Un Do Un Mi Y un Sol Vamos a hacer un Re también Vamos a encontrar un Re Un acorde de Re Y también vamos a encontrar El acorde de Mi menor Que se hace de esta forma Un Mi Un Sol Y un Si Un Mi Un Sol Un Si Todos los acordes vamos a utilizarlo a lo largo de la canción Sin embargo la secuencia va a ir intercalada Vamos a tener como ciertas vaivenes de los acordes Ok Vamos con lo que son las primeras dos estrofas de la canción Las primeras dos estrofas de la canción Vamos a tener la siguiente secuencia Vamos a hacer el Sol Luego vamos a pasar un Si menor Luego vamos a pasar un Do Luego vamos a pasar un Sol Y un Re Terminamos un Re Ok Los tres primeros acordes Es decir El Sol El Si menor Y el Do Va a tener cuatro tiempos Ok Sería algo así Recordemos que con la mano izquierda Vamos a ir acompañando Con el punteo correspondiente O sea si hacemos un Sol Marcamos un punteo de Sol Ok Vamos a hacer cuatro tiempos de los primeros acordes Sería Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro La secuencia va a terminar con dos tiempos de los últimos dos acordes Es decir Dos Sol y dos Re Es decir Uno, dos, uno, dos Vamos a completarlo Entonces Se quedaría algo así Uno, dos, tres, cuatro Si menor Uno, dos, tres, cuatro Dos Uno, dos, tres, cuatro Sol Dos, dos, uno, dos De Re Bien Como son dos estrofas La secuencia se va a repetir dos veces Ok Ahora vamos a agregar la letra para ver cómo quedaría Vamos a comenzar a tocar Y cuando nos sentamos cómodos Vamos a alargar la letra Ok Va Dos, tres Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos Uno, dos Yo sé que fue por mí que acabó esa historia Y quedé en manos en mi memoria Que por las noches me pueda ver Porque nunca admití estar enamorado Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Algo así Luego de lo que es la segunda estrofa de la canción Viene lo que es un pequeño coro Que da pase, que da pie al estribillo Ok Este pequeño coro es un tanto particular Y es vocalmente un poco difícil de realizarlo Ok La voz de Aitana es un muy pero muy difícil de aparentar Ok Sería lo siguiente Vamos a cantar primero Y luego vamos a explicar Cuáles son los tiempos de los acordes Entonces terminábamos con un re En la segunda estrofa de la canción Comenzamos a cantar y sería algo así Mira la agenda que yo soy loco Si yo soy loco Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Mira si tú regresas Ok Sería Terminamos con un re E inmediatamente Vamos a encontrar un mi menor En este pequeño coro de la canción Como son dos pequeñas estrofas La secuencia se va a repetir Entonces vamos a hacer Dos tiempos de mi Que sería Comenzamos a cantar Pero hay que tener en cuenta el corte de la letra Es Dos tiempos Pasamos un do Dos tiempos Pasamos un sol Dos tiempos Y terminamos con dos tiempos de re Uno Dos Ok Si agregamos la letra a este pequeño coro Sería algo así Terminamos con el re De la segunda estrofa Comenzamos a cantar Dirá la gente Que yo soy loco Si yo soy loco Es porque no sé mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Dirá si tú regresas Ese coro es simplemente eso Ok Ahora vamos con lo que sigue Bien Vamos con lo que es la última parte Que es el estribillo de la canción Porque luego ya Se vuelve monótona En la canción Se vuelve a repetir Digamos Las mismas secuencias Obviamente con Con diferentes letras Ok La secuencia del estribillo Es la siguiente Vamos a comenzar con un sol Vamos a ir con un si menor Vamos a ir con un Mi menor Y vamos a terminar con un re Ahora bien ¿Cuáles son los tiempos? En cada acorde vamos a hacer Cuatro tiempos Pero vamos a hacer Cuatro tiempos Un poco más lento A lo De las primeras dos estrofas Sería algo así Podemos Para que tengan un poquito Para que puedan entenderlo un poquito mejor Es decir Vamos a dividir estos cuatro tiempos En dos Sería Uno Dos Vean como es Más lento Uno Dos Vamos al mi Uno Dos Uno Dos Y re Uno Dos Uno Dos El acorde de re Lo vamos a simplemente marcar El acorde de re No va a tener cuatro tiempos Vamos a marcarlo Ok Que sería Algo así Uno Dos Uno Dos Si Uno Dos Uno Dos Mi Uno Dos Uno Dos Y re Ok Como el estribillo también tiene dos estrofas Y son las dos La misma secuencia Ahora vamos a ver Cómo quedaría Con la letra Que sería algo así Vamos a comenzar a cantar Con celebre Entramos Ok Vas a quedarte Porque te juro que esa vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Se repite pero con otra letra Va Vas a quedarte Llore todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude Sale bien Bien Y ahí vamos a terminar con el último oración que vas a quedarte Vamos a terminar Con el re que no terminamos Bien Vas a quedarte Es decir Cerramos el estribillo con un do Un tiempo de do Y un tiempo de sol Vas a quedarte Ok Simplemente eso sería la canción entera Solamente quedaría agrupar digamos Conectar todo lo que venimos enseñando La introducción con lo que te des las dos primeras estrofas Y Como siempre digo Simplemente practicar Así Sé que fue por mí que acabó esa historia Quedan manos de mi memoria Que por las noches pueda haber Porque nunca permití ser enamorado Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dile a la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco Es porque en ese mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Y ahora si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esa vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte